estaremos diciendo al pueblo en qué horario vamos a estar en la emisora Nueva Vida, ¿ok? Así que vamos a estar en Nueva Vida, 97.7, con un programa, gloria al Señor. Todos los que conozcan comerciantes, dueños de negocios, gente que pueda auspiciar este programa, que va a costar un poquito más que lo que estamos cogiendo, gloria al Señor. Señor, por favor, nos ayuda, se le acerca, amén, gloria al Señor, para que podamos así sustentar el programa en el aire, amén. Nueva Vida tiene una audiencia muy distinta, la que tiene Triunfo, Redentor y todas las demás, y próximamente estaremos entrando a esta audiencia que no hemos alcanzado nunca, gloria al Señor, porque nunca hemos estado en esta emisora. Además de que, pues ya estamos en camino todavía en nuestro proyecto radial, gloria al Señor, y necesitamos la oración, porque no baja la contestación, todavía se está tardando, y pues voy a tener que hacer otra visita arriba, Fortaleza, para que entonces le den un poco de seguimiento a lo que nosotros estamos pidiendo. Bueno, sé que Fortaleza no tiene conocimiento de que no hemos sido todavía contestados, pero quizás en los próximos días hagas el camiento de que esto no ha sido contestado todavía y que estamos corriendo fuera de tiempo. Así que, pues, le paso a la parte del hermano Wilson, gloria al Señor, Serrano, que es el predicador de esta tarde, y nos vamos a gastar todos en el Señor. Amén. Fuerte aplauso para el Señor y para el nombre de Dios. Gloria al Señor. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga más. Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos en esta preciosa tarde del Señor? Señor, amén, hay motivos por el cual, amén, gloria sea al Señor, tenemos que estar contentos, no importando, amén, las situaciones que puedan, amén, suscitarse, gloria sea al Señor, amén, así que hay que seguir hacia adelante, amén. Damos gracias al Señor porque verdaderamente Dios nos da un privilegio grande y es el poder estar en este lugar. Señor, yo creo que yo soy uno de los predicadores más privilegiados, amén, de esta congregación, ya que yo y, bueno, yo he visto por ahí mucho allá aquí también. Aleluya. Y aquí yo como que estamos en una competencia. Gloria sea al Señor. Pero damos gracias al Señor. Aleluya por esta bendición, amado, de poder estar en esta preciosa tarde, en este lugar, para bendecir su vida por medio de la poderosa palabra del Señor. Gracias a nuestro hermano George que nos extendió la invitación, amén. Anoche nosotros estábamos haciendo algo diferente. Anoche nosotros estábamos haciendo algo diferente y estábamos compartiendo con todos los jóvenes de la iglesia. Y nos salió a hacer un picnic, aleluya, unos trajeros dos, hamburgues, amén. Diferentes temas se dialogaron y todos terminamos luego en el altar de la iglesia, amén, orando y vigilándonos. Quedamos allí hasta, gloria sea al Señor, hasta por la madrugada. Y nuestro culto fue a las 10 de la mañana y nos gozamos de forma especial. Y cada quien salió con una experiencia y con una bendición, amén, de algo diferente. Gloria sea al Señor. Así que, ciertamente, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde, eso voy a hablar en esta tarde, amado. Un tiempo donde la iglesia tiene que avanzar urgentemente, con urgencia. La iglesia tiene que avanzar, amén, a entrar en los misterios de Dios para poder recibir lo que Dios quiere hacer para con todos y cada uno de nosotros y nosotros poder enfrentar los tiempos que vienen. Y nosotros poder ser de bendición a otros, gloria sea al Señor, amén. Así que, en esta bendición, quiero que usted me acompañe al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, gloria sea al Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, gloria al Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 46. Aleluya. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, gloria sea al Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, gloria sea al Señor. En esta preciosa tarde del Señor. Al verso 52. Si usted ve a algún hermano que no tiene Biblia, acérquese al hermano que está a su lado y comparta la Biblia con el hermano que está a su lado, amén. Gloria hacia el hermano que está a su lado, amén. Gloria hacia el hermano que está a su lado, amén. Gloria hacia el Señor. El hermano que está a su lado, amén. 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 Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y seguía a Jesús en el camino. Yo quiero que usted le diga al que le queda cerca en esta bendición. Dígale al que le queda cerca en esta bendición, dígale, grita. Vamos, dígaselo a alguien en esta tarde, dígale, grita. Aleluya. Tomé asiento, amado. Tomé asiento en esta bendición. Gloria a Jesús. Adoramos al Señor. Gloria a Jesús. Grita. Hace, hoy es domingo. Hace cuatro días. Hace cuatro días. Me he dedicado a hacer algo que yo no hacía. O lo hacía, pero lo hacía de la forma incorrecta. En mi familia, en mi familia, en mi familia, tuve hermanos, primos y otros más, otras personas más. Nuestra familia. Que muchos de ellos tuvieron carros de carrera. Yo tuve carros de carrera también. Yo sé que aquí hay muchos de las viejas escuelas. Yo tuve un Toyota 79. Le llamaba un candunguito. Y era un carro que corría bien fuerte. Yo me enamoré de ese carro. Lo vi en una marquesina. Y luché hasta que lo compré. Hace muchos años. Yo apenas era. Tenía como algunos 19 años en aquel momento. Y traigo esto como introducción. Vamos a utilizarlo como introducción en esta tarde. Para llegar a un punto preciso en cuanto a esta prédica. Yo sé que usted se va a gozar. Y yo sé que la pastora después al final me va a interrogar. No sé si tienes algo de fondo suavecito. Algo de fondo bien bajito ahí. Pues nosotros como siempre estuvimos mezclados en este asunto. Nos gustaba buscar la forma de que cada vehículo mejorara y corriera cada vez más fuerte. Más duro. Para buscar un mejor tiempo. Para los efectos donde yo en un momento estuve. Yo fui coreógrafo de muchos cantantes del género de rap y reggaetón. También nosotros teníamos que evolucionar buscando diferentes pasos y rutinas para poder evolucionar en cuanto a la cuestión. De movimientos y acciones y etc. Llegué a muchos países y competí en muchos lugares. Al principio dije que la iglesia tiene que preocuparse en avanzar, adquirir herramientas que Dios tiene preservadas para nosotros. Gracias. Herramientas poderosas para nosotros poder entrar en asuntos en los cuales no se pueden entrar usando herramientas obsoletas. Yo venía meditando el mensaje y yo digo, llevo cuatro días. Yo prediqué el viernes en mi iglesia y créame amado que todo el mundo estaba como que ahí. Por la palabra que impartimos el viernes. ¿Por qué? Porque mire esto. Cuando nosotros entramos a un trabajo nuevo. Antes de entrar a ese trabajo, aunque nosotros hayamos sido calificados. Y tengamos ciertas destrezas. Ciertos conocimientos. Y ciertos talentos. Es necesario que nosotros pasemos por un proceso de una capacitación y entrenamiento en cuanto a lo que se va a realizar en ese lugar. ¿Sabes? Nadie entra a un lugar de labor sin tener el conocimiento de lo que se hace en ese lugar. Como vuelvo y digo que cada quien tiene sus destrezas, sus talentos. Hay gente que sin entrar en el entrenamiento y en la capacitación. Yo digo que son como ligeritos. Amén. Como que usted trata de darle un consejo y no lo asuelven o no lo aceptan. Porque hay gente que piensa que se lo sabe todo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos se han encontrado con gente así? Que usted quiere bendecir su vida, pero como que ellos y ellas piensan que se lo saben todo. Yo siempre, de acuerdo a la relación ministerial que tenemos, yo recuerdo que, válgame, años atrás yo siempre dije a la pastora, yo siento que a mí me falta algo. Y decía a la pastora, yo cada vez que predica, yo siento que a mí me falta algo. Hay algo que yo no he encontrado. Me faltan muchas cosas por encontrar. Y en el camino del Señor no se termina de encontrar misterios que Dios nos quiere revelar. Y hay algo interesante. ¿Por qué? Porque cuando hay sed de estos asuntos y de estos menesteres, Dios se encarga de ponerte en el camino. La gente que han de ser de bendición para tu vida, para que cortinas, aleluya, y velos caigan. Y uno puede entrar en conocimiento para poder, aleluya, disfrutarse lo que Dios nos quiere dar. Son las palabras que puedo usar en conocimiento para poder. Son las palabras que puedo usar en esta hora y pueden haber unas mejores. Yo en estos días me encontré un amigo que trabajamos juntos. Y este amigo mío es un amigo judío. Este amigo es un amigo judío de años. Aleluya, que lleva su cultura, la realiza y la hace. Y al encontrarlo, nos sentimos contentos, nos abrazamos. Porque a pesar de que Él tiene sus convicciones y yo tengo las mías. Ambas al fin y al final del camino son las mismas. Cuando nos encontramos, comenzamos a compartir. Y yo le dije, es de Dios que tú y yo nos encontrásemos nuevamente. Porque hay cosas que tú conoces que yo desconozco y yo las quiero conocer. Hay cosas en las que yo necesito entrar en una indagación para poder entrar en un conocimiento. De lo que y a donde quiero llegar. Y Él se comenzó a reír. Y Él lo primero que me dijo fue, yo quiero dejarte saber. Que acuérdate, tú eres un predicador. Tú estás en diferentes lugares, en diferentes iglesias. Tú vas a diferentes foros, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero dejarte saber que lo que yo te puedo administrar. Lo que yo te puedo impartir. No lo uses como referencia. No lo uses como referencia. Úsalo como historia. No lo uses como referencia. Y menos trate de referenciarlos con la Biblia porque es historia. Y ya el diálogo me estaba agradando hasta que hicimos algo. Y Él compartió algo conmigo. Se supone que en este tiempo la iglesia vaya de poder en poder y de gloria en gloria. Y que sean más, que sean más los que, los que se alistan en este ejército que los que se den de baja. Tenemos un sinnúmero de personas dándose de baja, aún en nuestros templos, en nuestras iglesias, por causa de la inmadurez. Por causa del poco crecimiento en el ambiente espiritual, donde lamentablemente desconocen de información divina. Y llevamos el evangelio como un evangelio de religión. Y la religión nos limita, nos castra. De nosotros poder alcanzar información divina que Dios nos quiere dar. Yo venía por la carretera antier, saliendo de un turno. Y salí de ese turno de madrugada. Y cuando iba camino a mi casa, iba meditando en el mensaje. Y cuando llegué al filo y al punto de lo que Dios me trae a colación, ya por medio de lectura, porque había leído. Cuando Dios comenzó a revelarse a mi vida por medio de lo escrito, yo me tuve que detener. Yo me tuve que estacionar y tuve que comenzar a llorar. Tuve que comenzar a llorar. Dios estaba administrando mi vida fuerte. Estallé en llanto. Era algo irresistible dentro de ese vehículo. Y comencé a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos entrega algo. Es porque ha visto que tenemos sed de adquirir lo que Él tiene en su presencia para impartirnos. Hablamos de la capa. Hablamos de la ceguera de Bartimeo. Hablamos de un sinnúmero de cuestiones en base al contexto bíblico y al texto bíblico. Donde hay tanto que está encerrado ahí. Y yo quiero que usted en esta tarde esté presto para recibir esto. Donde es un pequeño ejemplo. Hacia cada lector. Del Nuevo Testamento. Donde ellos querían comunicar a cada lector. Pero como siempre nosotros pasamos por alto. Y terminamos en la conclusión de no comprender. El contexto histórico. De lo que el libro nos quiere enseñar. Entonces cuando vemos la historia. De Bartimeo. Dice que Jesús y sus discípulos. Pasaron por la ciudad de Jerico. Y al salir de allí. Dice que mucha gente le siguió. O sea había mucha gente le siguió. Junto al camino. Estaba sentado el ciego. Que pedía limosna. Que se llamaba Bartimeo. Hijo de Timeo. Cuando Bartimeo oye que Jesús está pasando. Lo primero que identifica era que el Jesús que estaba pasando no era cualquier Jesús. Lo primero que identifica es que Jesús de Nazaret. Estaba pasando por aquel lugar. Dice que empezó a gritar. Dígame el que está a su lado. Tienes que gritar. Y en el original le dice. Jesús. Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Ten compasión de mí. Ayúdame. La gente comenzó a reprenderlo. Para que se callara. Pero dice que él gritaba con más fuerza todavía. Señor. Señor. Tú eres el Mesías. Ten compasión de mí. Y ayúdame. Y dice que Jesús se detuvo. Jesús se detuvo. Y dijo. Llámelo. No dice que Jesús estaba al lado de él. Dice que Jesús lo oyó. O sea que había un tramo de distancia. Pero Jesús oyó. Las voces del ciego. Le taparon la boca. Pero dice que gritaba más fuerte. Dígale que esta su lado tiene que gritar. Yo siento a Dios bien fuerte. Le mandaban a callar. Los reprendían. Pero más fuerte. Con más fuerza. Gritaba. Jesús. Eres el Mesías. Ayúdame. Necesito tu ayuda. Y Jesús toma la decisión. Y dice. Tráigalo. Y dice que. Se acercaron. Y le dijeron. No tengas miedo. Ven. Que Jesús te llama. El ciego tiró. Su capa. Su manto. Y de un salto. Se puso de pie. Se acercó a Jesús. Y Jesús le dijo. Jesús le dijo al ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? Y el ciego le respondió. Maestro. Está diciendo primero. Eres el Mesías. Y ahora está diciendo. Maestro. Está reconociendo. La escala de rangos. Que operan en el cuerpo de Cristo. Eres el que eres. Eres. El principio. Y el fin de todas las cosas. Ahora dice. Maestro. Haz que yo pueda ver de nuevo. Y Jesús le dijo. Puedes irte. Estás sano porque confiaste en Dios. Y en ese momento. Dice que el ciego. Pudo ver de nuevo. Y siguió a Jesús por el camino. Mientras todo esto está aconteciendo. Valtimeo está en una reflexión. En base. A la ceguera. Y se da de cuenta. Que a la luz. Del día. Lo que él está aportando. Son consecuencias. De maldiciones. Que operan en su vida. Que se producen al quebrantar la ley de Dios. Deuteronomio capítulo 28. Versos 28 y 21. Dice. Muchos de ustedes. Se volverán locos. Y otros se quedarán ciego. Todos en Israel estarán tan confundidos. Que no sabrán qué hacer. Ni a dónde ir. Nada les saldrá bien. Y otros países. Los maltratarán. Les robarán. Pero nadie vendrá en su ayuda. En la ayuda de ustedes. Llegará. Seguirá manifestando. El continuo mensaje. Y la continua condena de los profetas. Contra Israel. Por causa. De su ceguera. Espiritual. No solamente a ceguera espiritual. Sino también. Por la idolatría. Cuando vemos a Bartimeo. En este asunto. Podemos entrar en un marco. De referencia bíblica. Que aparentemente. A Bartimeo. Se le está revelando. Lo que está escrito. En Isaías 35. Búscalo corriendo. Por favor. Búscalo corriendo. Isaías 35. Se alegrarán en el desierto. Y la soledad. Y el yermo se gozará. Y florecerá como la rosa. Sigue buscando ahí. Florecerá profusamente. Y también se alegrará. Y cantará con júbilo. La gloria del Líbano. Les será dada. La hermosura del Carmelo. De Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová. La hermosura. Del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas. Afirmar las rodillas endebles. Número 4. Decir a los de corazón apocado. Esforzaos. No temáis. Es aquí que vuestro Dios. Viene con retribución. Con pago. Dios. Entonces. Los ojos de los ciegos. Serán abiertos. Los oídos de los sordos. Se abrirán. Entonces el cojo. Saltará como un ciervo. Y cantará. La lengua del mundo. Porque aguas. Serán cavadas. En el desierto. Y torrentes. En la soledad. Es aquí que cuando todo esto. Está tan corriendo. Lo primero que sucede. Es que Bartimeo. Entra. Entra. En un asunto. Donde comienza a identificar. Lo que está afectando su vida. Comienza a identificar. Lo que está afectando su vida. Y comienza entonces. A hacerse un autoanálisis. De que es lo que. No le está permitiendo. Que él pueda. Aleluya. Ver. Con normalidad. Como otra persona. O adquirir la vista. A tal nivel. Que lo que. Sucede en este capítulo. En este verso. Es que todo lo que estaba en su ser. Y todo lo que habitaba. Dentro de este hombre. Era tanto y tanto. Que llega el momento. Que cuando él reconoce. Y oye. Quien era el que estaba pasando. Todo lo que estaba dormido. Adentro de él. Comenzó a despertar. Todo lo que estaba. Dormido adentro de él. Comenzó a despertar. Un renuevo. Vino sobre este hombre. Cuando él escuchó. Quien era. El que estaba pasando. Cerca. De la puerta de Jericó. Aleluya. Él comenzó. A soñar. Despierto. Con la promesa. De Isaías. Alabados. En nombre del Señor. Donde. Los ojos. De los ciegos. Serían abiertos. El cojo. Se levantaría. Y saltaría. Alguien. Tiene que entender. Que lo que él estaba reconociendo. En ese momento. Era. Su condición. Quien de repente. Se da de cuenta. Y le pasa por la mente. Que el único. Que le podía quitar. Las impurezas existentes. Y las condiciones. En aquel cuerpo. Era el que estaba pasando. Cerca. Del territorio. Donde él estaba. La Biblia dice. Que él le gritó. Jesús dijo. Tráiganlo. Ahí tenía un punto. A su favor. Porque alguien. Que estaba. Bajo los efectos. De una enfermedad. No se podía acercar. A alguien. Que estaba puro. Y que estaba santo. Pero para quebrantar. La ley mosaica. Para quebrantar. El reglón de leyes. Que los hombres. Habían puesto. Aleluya. Al Señor. Fariseos. Escriba. Alabados. Y el Señor. Y aún hasta los mismos. De Judá. Él dijo. Yo le digo. Que me traigan. A ese hombre. Y cuando le trajeron. A ese hombre. Él le dijo. Que quieres que te haga. Y él le dijo. Yo quiero recibir la vista. Y él le dijo. Levántate. Vete. Ya. Tú estás sano. Aleluya. Y de repente. Él comenzó. A mirar nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando se rompe. Una ley. Cuando se rompe. Aleluya. Al Señor. Una condición. Dios dice. Ahora es que voy a operar. En ese cuerpo. Ahora es que voy a operar. En esa vida. Ahora es que voy a desatar. Lo que estaba atado. Lo que yo tenía retenido. Ahora es que voy a revelar. Mis promesas. En la vida de Martimeo. En la vida de Martimeo. Se manifestó. Se manifestó un éxodo. Una salida. Una condición. El ciego. El méndigo. Acababa de abandonar. Su condición. Es el ciego. Es el méndigo. Leyes expuestas. Por los hombres. No le permitían acceder. Y yo le voy a traer. La revelación. En esta tarde. Que fue lo que sucedió aquí. Porque sabe lo que sucede. Que él era conocedor de la ley. Y no solamente era conocedor de la ley. Era conocedor también de la gracia. Y al ser conocedor de la ley y de la gracia. No solamente era conocedor de la ley y de la gracia. Era conocedor de quien era su salvador. Era conocedor de quien era el Mesías. Aleluya. En esta hora. Era conocedor de quien era el que estaba pasando. Por aquel territorio. Él dijo algo. Algo yo tengo claro. Aunque no veo. Algo yo tengo claro. Aunque no veo. Que este es el último milagro. Que don Jesús va a hacer. Alaba. Alma mía Jehová. Este es el último milagro. Que le toca realizar. Al Mesías. Dos cosas. O yo me quedo callado la boca. Y sigo toda mi vida ciego. Y sigo lleno de información. Y sigo lleno de letras. De capítulos. De versos. Alabado sea Dios. De leyes. Dentro de sí. O comienzo a gritar. O comienzo a gritar. O comienzo a gritar. Dígale. Al que está a su lado. Grita. Vamos. Dígaselo. Vamos. Dígaselo. Por favor. Dígale. Al que está a su lado. Grita. 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 Vamos. Dígaselo. Grita. 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 Alabado sea Dios. ¿Sabes por qué? Porque el soar dice. El soar de los judíos. Dice. Aleluya. Que cuando alguien gritaba. El significado de invocar. Es gritar. El significado de clamar. Es gritar. La definición de gritar. Aleluya. Es hablar. A voz alta. Buscando la forma. De llamar la atención de alguien. Desde un escenario de dificultad. Para que alguien. Se apriade. Y entienda. Que yo necesito la ayuda. Este hombre gritó tan fuerte. Que por más que le taparon la boca. Él dijo. Lo único que yo tengo. Es un último grito. Yo tengo que gritar. La Biblia dice. Y el soar de los judíos dice. Que cuando él gritó. Aleluya. Secuestró a Dios. Lo secuestró. Le dijo. Acércate. Grita. 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 Alguien por favor que entienda. Aleluya. Alguien por favor que entienda. Alguien por favor que entienda. La Biblia dice. Que mi pueblo perece. Que mi pueblo perece. Por falta de conocimiento. Mi pueblo perece. Por falta de conocimiento. Desde cuando. Nos están repitiendo. El texto bíblico. Que dice. Que mi pueblo. Padece. Por causa. De conocimiento. Es la misma canción. Y el mismo tema. De Cristo. Está a las puertas. De Cristo. Viene ya. Mi pueblo. Perece. Por falta. De conocimiento. Dios está diciendo. Quiero meterme en tu entendimiento. Quiero meterme en tu vida. Quiero dejarte saber. La capacidad. Y el poder. De lo que yo puedo hacer. Pero tú no me lo permites. O alguien que alabia a Dios en esta tarde. ¿Qué tú haces cuando estás en peligro? ¿Qué tú haces cuando estás en desesperación? Hello. Yo estoy hablando con gente de carne y hueso. Usted se queda callado. Usted grita. ¡Gracias! 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 Tienes que gritar para que alguien te oiga. Tienes que gritar para que alguien te socorra. Tienes que gritar para que alguien se llegue a ti. No me digas que se quede en silencio. Porque no te lo voy a aceptar. Aún el mudo gritaría. Aún el mudo buscaría la forma de gritar. Ante la causa. Ante la circunstancia. Alguien que esté en problema. Agarra el teléfono. Marca 911. Aleluya. Y cuando le contestan. Lo primero que dice. Estoy pasando por una situación. Mire que cosa. En vez de decirle. Yo vivo en la calle estar. En el bloque estar. Lo primero que te sale de la desesperación. Es decir. Estoy pasando por una situación. Me estoy muriendo. A alguien le está pasando algo. Y como yo te puedo atender. Si no tengo tu dirección. Alguien tiene que entender. Que cuando Valdimeo. Estaba gritando. Necesitaba la asistencia. Y cuando Jesús llegó. Le preguntó. ¿Qué tú quieres que yo haga? Él le diría. Yo tengo un problema. Yo tengo un gran problema. Tengo un gran problema. No veo. Estoy ciego. Estoy ciego. ¿Qué tú quieres? ¿Papi, Juan? I need you to give me back. To see again. Yo quiero que tú me devuelvas otra vez la vista. Para que yo pueda ver. Yo Jesús le haría otra pregunta. Usted por lo menos cogió el mensaje aquí con todo el mundo. Yo lo cogí solo. Y por eso lloraba y gritaba. Porque yo Jesús le diría otra vez. Que tú quieres que te haga. El hombre contesta que. Que recobre la vista. Aleluya. Pero hay un misterio. Que se revela ahí. Y claramente en la escritura. Y es que la Biblia dice. Que cuando sus ojos fueron abiertos. Aleluya. Él dice que siguió detrás de Jesús. Aleluya. Él dice que siguió detrás de Jesús. Hay gente que Dios le abre. Y le quita la cortina del velo. Y lamentablemente no lo siguen. Aleluya. Él le diría. ¿Para qué? ¿Quieres que te devuelva la vista? ¿Para que solamente puedas ver? ¿O para que sigas el camino? ¿La verdad? ¿A quien te alabe la gloria de papá? ¡Oye, Oba! ¿Para qué quieres ver? ¿Cuál es la necesidad de ver? ¿Para estancarte en el camino? ¿O para caminar? ¿O para caminar tras el camino de la vida? Vamos, tócate a alguien y le grita. Dígale en Inga, you have to scream. Tú tienes que gritar. No solamente tus ojos se van a abrir. Sino que tus ojos se abrirán. Pero juntamente con la apertura de los ojos que se abren. Hay un camino por el cual hay que seguirlo. Un camino que se nos quiere revelar. Para entregarnos herramientas de poder. Yo tengo un amigo. Y me dijo. Aquí en la empresa donde yo trabajo. Se le dio la oportunidad a un evangelista. Entonces había un problema. Que cada vez que el jefe le daba una instrucción. Le decía. Tengo que orar. ¿Sabe lo que es eso hermano? El jefe le impartía unas instrucciones. Y el hombre. Yo tengo que orar. Y el jefe se acerca a otro hermano. Y le dice. Barón. Yo voy a la iglesia. Yo alabo a Dios. Yo adoro a Dios. Yo leo la Biblia. Pero esto jamás yo en la vida lo había visto. Este hombre. Se está pasando. De la línea. Y lo que yo puedo ver. En el corazón de este hombre. Es un corazón de religioso. Porque si se le está dando. Una directriz. Él tiene que operar. En lo que se llama. Obediencia. Ese mismo día le dieron la carta de despido. Tóca a ver que está a su lado. Dile a gente que se votan solos. Si éramos. Pero hay gente que se votan solos. Es raro. Estamos gente aquí. ¿Tú crees que puede venirte para acá? Y yo dije. Juanjo. Estoy asesino. Estoy disponible. Después que nos conflija con una gente de ministerio. Usted tiene un conocimiento. De que yo. Soy pastor de una iglesia. Ahora mismo en mayo. Yo arranco de viaje. Y aquí. Allá. Y etc. A fin de año. Y a nuevos años. Estaremos viajando. Si tu jefe está de acuerdo con eso. Gloria a Dios. Dame un momento. De llamar a la vida. Que él dijo que sí. Alaba. Tócate el que está. Tú le dices. Hay puertas. Que unos se cierran. Y Dios te las abre para ti. Yo no sé si usted puede alabar a Dios ahí. Hay puertas que otros. Con sus actitudes. Su comportamiento. Cierran. Y Dios las abre para ti. Cada asistencia de parte de Dios. Produce un nuevo comienzo. Cada asistencia de parte de Dios. Produce algo nuevo en nuestra vida. Cada atención de parte de Dios. Manifiesta algo en nuestra vida. No somos los mismos. No nos quedamos igual. Algo sucede cuando Dios llega. Cuando llega la palabra. Yo decido. Yo hablaba. Y ya termino. Yo hablaba. El viernes. De Javes. Como Javes. Tomó la decisión. De subir al monte. Y romper con toda la maldición. Había por haber. Que su misma madre. Había producido en su hijo. Que madre quiere. Que su hijo se pierda. Que madre quiere. Que su hijo vive en una vida delictiva. Que madre. Profetiza. Declara. Decreta. Sobre su vientre. Una maldición. Que madre quiere. Que su hijo. No nazca. Un aborto. Sabe que eso. Pasaba en mi casa. El único día. Que yo veía. Papi. Sin estar bajo los efectos. Del alcohol. Era el lunes. Mi papá mezclaba. Lo que era para los viejos. Con jugo de tamarindo. Eso es el diablo. Ese es Satanás puro. Se bebía Satanás puro. ¿Sabe que yo viví? Que llegaba a casa. Y rompía las ventanas. Que llegaba a casa. Y levantaba a mami. A altas horas de las madrugadas. Para que mami le asistiera. Que abría la puerta de mi cuarto. Y miraba. Y me despertaba. Y yo me tenía que sentar. En la mesa. Que siendo dueño de un negocio. De bebidas alcohólicas. Un liquor store. Portaba una pistola calibre. 9 milímetros. La cintura. Para defenderse de los asaltantes. Tenía otro tipo de armas más. Y parece que a esa hora de la madrugada. Los efectos del alcohol. Aleluya. Le hacía sacar todas las almas. Ponerlas encima de la mesa. Cargarlas. Ponerle peine. Chambiarla. Alaba. Y vivir bajo los efectos de una amenaza. Si no sales derecho. Y sales torcillo peor que el hermano tuyo. Te voy a meter un plomo entre medio los ojos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Usted se cree que uno se podía concentrar así. En el salón de clase. Esa es la vida que se vivía en casa. Martes. Miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Y domingo se le metía a la iglesia mamá. Domingo se metía a la iglesia católica. De la morrita. Allá arriba. En el barrio Borobo de Bayón. Y le decía atrás pegada. ¡Vieja! ¡Vieja llegué! Y mami y yo al frente. Con una cara de vergüenza. Y el sacerdote hablando. Y él hablando sandese. Ahí atrás. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Pero cuando alguien. No conoce a Dios. Y se mete con un hijo de Dios. Cuando alguien no conoce a Dios. Y reta a Dios. Dios le va a salir al encuentro. Al paso le va a salir. Llegamos al nivel que mami se cansó del abuso. Pero en vez de llevarme. Nos dejó a mí y a mis hermanos. Se fue sola y nos dejó a todos. Y aquella tarde yo recuerdo que papi me dijo. ¿Dónde está tu mamá? Y ella cogió un avión. Y mi hermano la llevó al aeropuerto. ¿Ah sí? No te preocupes. Esa mujer estaba cansada del abuso. Estaba cansada de ese comportamiento hermano. A mí se quedó unos cuantos meses. Nos llamaba y nos diría. Yo no voy a regresar. Yo no voy a que tu papá nos mate. Nos quite la vida. En cualquier momento eso puede acontecer. Eso puede ocurrir. En mi casa pasaron cosas. En mi casa hubo un tiroteo. Fuerte. Mi papá contra mi hermano. Contra mí. En una ocasión. Por estar bajo los efectos del alcohol. Confundió unas cosas. Y nos tiró. Yo recuerdo en aquella sala de fiscalía. El fiscal le decía. ¿Qué tú? ¿Qué tú harías? Si tú le hubieses quitado la vida. A ese muchacho. Y a ese otro hijo tuyo. Y papi lloraba. Y lloraba. Y lloraba. Y lloraba. Se vivieron momentos duros. ¿Por qué yo te testifico esto? Porque yo tuve. Escusas. Para hacer lo que me diera la gana. En la calle. Yo tuve excusas. Para desbaratarme en el mundo. Yo tuve excusas. Para irme a la calle. Usted sabe lo que es. Hacer el cuadro regular. Del equipo. Aleluya. De baloncesto. De la escuela. Y traer el uniforme. Mira papá. Aleluya. Hice el cuadro regular. Y me dijo. Buena cosa. Ahora tú vas a ser evangelista. Ahora tú vas a ser baloncesto. Me dijo mi papá. Y tú me traes un uniforme. En vez de traerme chavo. Alabado sea Dios. Vete con tu uniforme. Y vete con todo el baloncesto. Bien. Tú sabes para dónde. Cuántos pueden alabar a Dios. Y cuando más desanimado yo me sentía. Cuando más decaído yo me sentía. Yo nunca he contado este testimonio. Y esto está siendo grabado. Mis hermanas ven este programa. Mis amigos ven este programa. Alabado sea el Señor. La gente que me conoce. Ven este programa. Aquí yo no estoy mintiendo. Para agradarle a usted. Alabado sea Dios. Sabe que una cosa. Que cuando más en el suelo yo estaba. Era cuando miraba. El uniforme. Del equipo de baloncesto. Que había podido alcanzar un logro. Y yo decía. Si alcancé este. Aleluya el Señor. Y me levanté. Y lo logré. Por encima de toda maldición. Alcanzo aún. Lo que el diablo. No quiero que alcance. Yo a pesar de que fui un mandolero. Porque yo fui un mandolero. Yo no vengo debajo de la silla de una iglesia. Yo corrí calle también. Tengo familias decidenciales. Que usted no se imagina. Y todo. Todo lo que estaba en mi alrededor. Se moría. Todo. Todo se moría. Todo. Mi amigo. Mis primos. Todo el mundo se moría. Todo el mundo. Y yo decía. El próximo soy yo. Yo trabajo en una posición. Donde hace poco hubo un caso. Un joven. Me ahorro el nombre. Y la identidad. Y ciertas cosas. Y apenas tenía 18 años. 18 años de edad. Con 125 impactos de base. Es fácil verlo así. Pero yo tengo que verlo es baratado. Y yo digo. Mira lo que los chamaquitos de hoy quisieran. Y yo miro el cadáver. Y yo lo que digo. Es para donde iré esa alma. Perdóneme que yo esté. Hablando estas cosas. Yo digo. Este es el futuro. Y esta es la aspiración. Otros mueren. Nadie los reconoce. Llegan sus familias de Estados Unidos. Y ya lamentablemente podridos. En una bolsa. Solamente una foto lo identifica. Y lo más importante. Su alma. Extraviada. Perdida. Extraviada. Perdida. Este hombre dijo. Yo no voy a ser el mismo. Javes. Aún con la maldición que cargaba sobre sus hombros. Había ese que a los 30 años. Subió al monte de Galá. Y en el monte de Galá. Y gritaba de día. De noche. De la madurada. Hasta que Dios lo escuchó. Por eso el verso número 9 dice. El libro de crónicas. Que fue más ilustre que sus hermanos. Fue más ilustre que sus hermanos. Su vida cambió por completo. Cuando. Las promesas. Llegó a su vida. Nuestras vidas cambian. Cuando Cristo llega. Y entra. En nuestro entorno. Martímeo dijo. Yo no me puedo quedar así. Tóca a ti. Que está tú. Dile. Que tú vas a hacer. Dile. Dile. Que está a tu lado. Están hablando contigo. ¿Ah? No vas a pasar la palabra. Como la papa caliente. ¿Qué pasa contigo? Vamos. Dígase al que está a su lado. ¿Qué piensas hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos. Dígale otra vez. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que Dios opere? ¿Que Dios haga? ¿O nos vamos a rendir? ¿Nos vamos a caer? ¿Vamos a dejar que el río. El agua nos lleve. La corriente. ¿O nos vamos a parar firme? ¿Vamos a perseverar en base a lo que Dios nos está impartiendo? Este hombre. Este hombre. Fue sabio. Y dijo. Espérate. Él es el Mesías. Y hay un destino. Trazado. Yo lo conozco. Este hombre va a ir a un madero. Este hombre va a ser crucificado. Este hombre va a pasar por un proceso. Y yo necesito un milagro. Y yo no solamente necesito un milagro. Yo necesito. Que él entra a mi vida como mi salvador. Había un asunto terrible sobre aquella escena. Tan y tan poderoso. Este hombre no solamente estaba. Mirando en que sus ojos se le fueran abiertos. Este hombre también quería ver el camino. Y quería caminar tras aquel que le abrió a sus ojos. Porque dije al principio. Que la iglesia necesita urgentemente. Tener acceso a información divina. Porque los ojos de muchos todavía están cerrados. Todavía hay mucha gente que carga ceguera. O tú eres de los que. O tú eres de los del aceite. Y si eres de los del aceite te critican. Y si eres de los de acá te critican. Y tenemos un reino completamente dividido. La iglesia está como cuando Dios le presentó. Ezequiel. El valle de los huesos secos. Y le dijo profeta. Y estos huesos vivirán. Y él le dijo solamente tú lo sabes. Tenemos un ejército poderoso. Pero seco. En hueso. En gran manera. Y necesitamos un soplo del espíritu. Para que nuevamente la iglesia. Vuelva a unirse. Cada hueso con su hueso. Cada tendón con cada tendón. Y que el espíritu santo sea el que gobierne. Y dirija la iglesia. Porque cuando el espíritu de Dios está. No solamente hay libertad. Sino también hay unidad. Jesucristo dijo me voy. Pero rogaré al padre. Para que os envíe otro consolador. Imagínense nosotros sin el espíritu de Dios. Imagínense aquel cuerpo. En el libro de Génesis. Hecho. Sin tener el soplo. El aliento del espíritu. Estuviéramos aquí. Necesitábamos el motor. Él os enseñará. Todas las cosas que antes yo. Os había enseñado. Y yo no sé que espíritu. Le está revelando a gente. Información divina. Que lo menos que hacen es unirse. Y tener una guerra del mismo infierno. Cuando la iglesia de Cristo. Necesita. Encontrarse. Usted sabe lo que le dijo. Perdónando. Estamos aquí. Estamos siendo grabados. Usted sabe lo que una pastora le dijo. A un miembro de su iglesia. Miembro de su iglesia. Le habló de mí. Y le dijo. Ese hombre. Yo lo odio. Ese hombre. Yo lo veo. Y me le salgo del medio. No quisiera verlo. Que se muera. Y el sábado. Estaba yo en un lugar. Estaba ese miembro de su iglesia. Y me hizo. Y yo fui para allá. Y sabe qué. Comenzó a llorar. Comenzó a llorar. Y me dijo. Y pastora. Y me estoy en pie. Y me dijo. Guau. Dile que yo la amo. Dile que le mando un beso. Y un abrazo. Alábalo. Y me dijo. No. Yo le digo eso. Te busco una candela. Y me dijo. Serrano. ¿Sabes qué? Yo me voy a ir. Yo me voy a ir de mi iglesia. Y me voy para la tuya. Y le dije. No hagas eso. Le dije. Yo le dije. No hagas eso. Hónrala. 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 Ámala. Ayúdale. Esté ahí. No te vayas. Me quedo mirando. Serrano. Si yo llego a decirle a otra persona. Me dice que me vayas. No. Hónrala. Ámala. Porque el día que ella te pregunte. Quién te dio la información. Y quién te dio el consejo. Tú le vas a decir. El que está en McDonald's. Ayer la número dos. Y eso la va a tener que reventar. Y va a tener que entender. Que el corazón de Dios. Y el amor de Dios. Está sobre nosotros. Me dijo. Gracias. El músico de la iglesia. El músico de la iglesia. Y me dijo. Gracias. Yo me quería ir. Porque yo no puedo entender algo así. Y le dije. Va a llegar el momento que te va a preguntar. Yo lo sé. Va a llegar. Y ahí donde Dios le va a poner una curita. Y va a pasar alcohol. Y va a ser las cosas. Yo no sé. Porque yo nunca. Ella nunca se ha sentado conmigo. Ella nunca ha hablado conmigo. Ella nunca. Ella ha desayunado conmigo. Ha cenado conmigo. Ella nunca me ha hablado conmigo. Hay gente que habla de ti. Y nunca se ha sentado contigo. No saben quién tú eres. No hay conocimiento de quién tú eres. ¿Cuántos adoran al Señor? Por eso cuando alguien venga a hablarle de algo. Dice. Espérate un momento. Tú te sentaste. Tú hablaste. Tú tuviste un intercalo ciertamente. A tal profundidad. De un corazón abierto. Cristo. Cuando Cristo llega al corazón nuestro. Cambia todas las cosas. ¿Cuántos adoran al Señor? Cambia el rumbo por completo de nuestra vida. Se la cambió este hombre. Y este hombre dijo. Espérate que yo no solamente quiero que mis ojos sean. Yo quiero ver el camino. Y si yo veo el camino. Veo la verdad. Veo la vida. Veo el antes y veo el después. Veo el principio. Y veo el fin de todas las cosas. Si yo veo. Aleluya. Y mis ojos han sido abiertos. Alabado sea el Señor. Yo sé de dónde ha de proceder mi Redentor. Y así como un día llegó. Y me dijo que qué quería. Aquel día que descienda con trompeta. Y vos de Dios. Aleluya. Yo también me levantaré. Y nos volveremos a encontrar. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué vamos a hacer? El grito. El grito. El grito. Tienes que gritar. Aquí te vas a ser. Tienes que gritar. Es secreto. Pero ve aquí hermano. Es secreto. No pasa nada. No pasa nada. Y ser pastor de una iglesia. Deuda de mucho. Se asemeja una vez con nosotros. Bueno aquí yo en plan evangelio con pelo Y ya voy a mitad de capote Y ya yo voy a mitad de capote Y con pelo blanco por los lados Voy a terminar Javes Invocó A Dios Oh si me dieras bendición Y ensanchar en mi territorio Y si tu mano estuviese movida Para que me guardara del mal Y no me da Y el verso 10 al final dice Y Dios le otorgó lo que pidió Porque cuando buscamos Información divina Encontramos que invocar Le dije al principio que era gritar Y Javes allá arriba en Galáaz Gritó Y Dios le otorgó lo que pidió Allá arriba en el monte sucedía algo Y era que todo el que gritaba Todo el que hablaba Se convertía en una profecía Aunque aunque no fuera profeta La persona y allá arriba profetizara Se manifestaba lo que hablaba Porque cuando estamos en presencia de Dios Y desde la presencia de Dios hablamos Hay un cumplimiento A la manifestación del cumplimiento De lo que sale De la boca de Dios El decreto Se establece Grita Póngase sobre sus pies En esta tarde Póngase sobre sus pies En esta tarde Búsqueme ahí la alabanza Los técnicos allá atrás Búsqueme ahí la alabanza Sigo de pie Aleluya De Magnélio y Ocasio Gloria a Jesucristo Ven acá hijo Con todo respeto Ven acá Pasa aquí al frente Yo quiero siete varones Alrededor de él Siete varones Que hagan un círculo Alrededor de él Agárrense de las manos Los siete varones Agárrense de las manos Aleluya Bendito sea el Señor Aleluya Aleluya Gloria al Señor Ha sido Dios Tan y tan Misericordioso contigo No tiene ni la mínima Idea de como Dios te ama No veas nada como el final Si estás aquí es porque estás justo En el tiempo de Dios Al nivel que De como Dios te ama Donde estás hoy Parado Ese reflejo Y la revelación de su amor por ti Porque vivieron momentos Y llegaron momentos Misericordios Críticos A tu vida Y aun en tu casa Momentos De tormenta Siempre Has mirado al cielo Siempre Siempre has mirado Arriba La montaña Siempre Has mirado Más arriba De la montaña Siempre Has mirado Más allá De las nubes Del sol Y de las estrellas Sabes y conoces Que hay un trono blanco Hay un Dios eterno Que es el que con su mano El que con su mano Y la seguridad Procede y viene de él Porque tú se supone Que tú no estuvieras aquí Supone que tú estuvieras Siete pies bajo tierra Hace tiempo Te libró De las manos Del destructor Salió a casarte Y Dios te ha librado Remasanda Ruma a la calle Siento presencia De Dios En este lugar Salió a casarte Se salió De la jaula El león Se salió El principado Las potestades Se salió El gobernante De tiniebla Buscándote 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 Para darte muerte Para que dejara Desistir Pero Dios Desde su trono Dijo No Yo tengo un plan Y tengo un propósito Yo lo voy a levantar Y le voy a poner Mi palabra en su boca Y será como una espada Voy a hacer algo Aunque las estadísticas Digan lo contrario Así te rodean Lazos de amor Y lazos De gran misericordia Dice el Espíritu Santo Yo quiero que todos A la vez Se le miren Encima Y Dice el Espíritu Santo Oh Dios Oh Dios Oh Espíritu Santo Ustedes que están ahí rodeándolo Declaren una palabra Sobre él Levanten las manos Arriba Ayúdenlos a pelear Esta batalla Satanás lo va a querer Sacar de aquí Satanás lo va a querer Hacer que huya Oh Te va a cerrar Dios esta noche El portón Y hasta que no termine Lo que empezó contigo No hay salida No hay salida No hay salida No te vayas Aunque la presión Sea violenta Contundente Porque dice el Espíritu de Dios Te sales de este cerco Sales de esos portones Y te ven un féretro metido Y tu familia llorando Que se quede el diablo Y los demonios Con la cara de verte Así Oh Dios Levante su madre Alabe a Dios por favor Suba arriba su alabanza Oh Ramás Sacanda Naya Saha Levante esa mano arriba Mándase las aviones Esta tarde Alabado sea Dios Que le gloria a Dios Con el Espíritu Santo Espíritu de Dios Ven acá hijo Levanta tus manos Para arriba Usman ven acá Adoramos Dios Grande y poderoso Iglesia Ahí alabando al Señor Aquí está Ponle tus manos Tus manos Tus manos Tus manos ahí Alabado sea Dios Tus manos ahí Tus manos ahí Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Hay una asignación De parte de Dios Para contigo muchachos Aleluya Cada vez Cada vez que vayas A salir a algún lugar Párate frente al espejo Y mírate frente al espejo Mírate frente al espejo Párate frente al espejo Y habla por tu boca Y dice Hoy nació muy santa Real sacerdocio Al linaje Escogido por Dios Recuérdala Al infierno completo Que por tu pena Corre el linaje De Dios Corre la sangre preciosa Del Cristo De la gloria Corre el propósito De Dios Siento gloria de papá Si quieres alabar a la nava Por favor Ay si te queda en silencio Pero si no alaba En esta tarde Hay algo que Dios va a hacer con él Hay algo Hay algo poderoso muchachos Después de Dios contigo Hay algo grande 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 No lo puedo descifrar No puedo por más que disierna No puedo entenderlo Pero eres punta de lanza Grande Para tu casa Para tu familia Algo del diablo Se quiere salir del medio Y Dios lo quiere provocar contigo Tú sabes cuál fue la noticia Más grande Que nadie recibió En el 2000 Que su hijo le dio el corazón a Cristo Yo recuerdo que llegamos a casa En mi casa Y una escalera Y mi esposa le dijo Suegra Tu hijo se entregó a Cristo Me dio el corazón a Cristo En el principio no entendían el asunto Yo soy católico, apostólico y romano Hablaba la canción Difícil Hasta que entendieron el propósito Mi papá cumplió 84 años los otros días Y tiene 500 mil achaques ¿Sabe qué le dijo a mi mamá? Negra Dile al negrito que me traigo un culto Agábalo ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Dile al negrito que me traigo un culto Y mami me llamó conmigo Dile al negrito que me llevo un culto Y yo no, pero yo no llevo el culto Sabía que había acuerdo yo no iba a ir para allá Está bien, trae el culto Yo también voy a estar ahí Y estoy de acuerdo ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Es un principio Clamando por algo grande Que pasa en mi familia Dios me lo prometió Dios me dijo Aún en el último momento Suspiro de sus pulmones Míos son Y yo lo he visto Lo he visto con mis ojos Yo me gané a mi hermano para Cristo Antes que muriera Mi tía y un hombre de Dios Se fue conmigo Mi tía Y así sucesivamente Con mi familia En un intercalio ¿Sabe qué le dijo a mi tía? A su hija La vio al hospital con un infarto Se agarró del cinturón así Y le dijo Y le dijo No te preocupes Que yo voy a estar bien Y le dijo Ahí se fue Y le dijo Y le dijo ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Hay que irse con Cristo ¿Cuántos adoran? Gracias por este muchacho Gracias por lo que tú vas a hacer Gracias por mis hermanos Por mis hermanas en esta noche Gracias por todo Dios mío Lo que tú has hecho Gracias desde el altar Hasta los atrios Bendice de forma especial Dios mío A todos y cada uno De los que estamos aquí Gracias porque tú eres grande Y eres poderoso Gracias por la pastora Gracias Gracias por la pastora Gracias por todo Dios mío Gracias por mis hermanos en esta noche Gracias Espíritu Santo Porque tú eres grande Y la gloria siempre es tuya Dale fuerza Dios mío Al que las necesita Fortalecele en ti En el poder de tu fuerza Ayuda Dios mío Gracias por lo que tú Seguirás haciendo Seguiremos gozando Por todas las obras Que tú seguirás haciendo Bendice a toda la audiencia Que han estado ahí Dios mío Los milagros tuyos Serán desatados Manifiestos Conforme al orden Que tú quieras hacerlo Porque tú eres Dios Y habrá testimonio Y recibirán De lo que solamente Que tú Dios poderoso Puedes hacer Grande y eterno Es el plan que tienes Para con todo Gracias Espíritu de Dios Denle un aplauso fuerte Al Señor Y diga conmigo Toda la gloria Se la damos al Señor Denle fuerte Ese espalda Mi amado Simplemente un anuncio Y paso a esta parte Gloria hacia el Señor Este sábado No sé Ustedes tengan Agenda Si tienen algo Agendado Gloria hacia el Señor Yo no voy a intervenir Amén Con lo que haya En su agenda ¿Verdad? Gloria hacia el Señor Pero Todos aquellos que Aleluya Vuelvo y repito Todo que esté De acuerdo A la disponibilidad De la agenda De la iglesia El sábado Amén Estaremos en la cancha Bajo techo De residencial Juan Amato En Cataño Cancha bajo techo De residencial Juan Amato En Cataño Al lado del cuartel De la policía Allí en Juan Amato Gloria hacia el Señor En un culto Aleluya Que nos han pedido Amén En esa residencia Va a estar con nosotros Nuestro hermano Luis Concesión Va a estar Racho Rivera Va a estar La agrupación Unidos en Adoración El iglesia El pastor David Nieve Rubí Aleluya Va a estar Este servidor Amén Y nuestro hermano Evangelista Giovanni Vera Vamos a estar Amén Llevando el mensaje Gloria hacia el Señor En aquel lugar Para la gloria del Señor Estamos allí Eso lo ha coordinado El que se está ¿Verdad? Postulando para la alcaldía De Cataño Que Dios Pues lo ha puesto En nuestra iglesia Muchachos Con unos planes Poderosos Tremendos Y vamos a estar allí Amén Adorando Al Señor Así que Si usted no tiene nada Y verdad Todo depende de la agenda Gloria hacia el Señor Si no Usted nos ayuda a orar Para que las almas Se salven El jueves Nosotros vamos a estar Por todo el residencial Amén Tocando puertas Gloria hacia el Señor Corando Intercediendo Y hasta Terminando la invitación A toda esa gente De allí Para que Aleluya Puedan asistir Las almas Se salven Amén En aquel lugar Amén Así que le pedimos Aleluya La oración Aleluya Para que Dios Se glorifique De forma especial Y las almas Amén Vengan a los pies De Cristo Amén Aleluya Cuantos van a estar Orando Gloria hacia el Señor Así también Amado El viernes 21 Que viene 21 de junio Que viene 21 de junio Estaremos En el barrio Corea De Vega De Gavaja Amén Perdón De Vegalta Estaremos en el barrio Corea de Vegalta Aleluya Gloria hacia el Señor En un culto poderoso Va a estar Marcado Por unción Va a estar El pastor Cristian Torres Que viene De Estados Unidos Y viene Un sinnúmero De ministros De Estados Unidos Que van a estar Con nosotros En esa campaña Aleluya Para nosotros Evangelizar Aquel sector Y que Dios Bendiga de forma Especial Aleluya Ese lugar Así que le pido Que nos mantengan En oración Aleluya El propósito Que las almas Se salven Y vengan a los pies De Cristo Amén hermano Así que En esta noche Nos hemos gozado Dile que está a tu lado Grita Cuanto le da un aplauso Al Señor Dios le guarde Y le bendiga Gracias George Gracias pastora Amén Dejo por aquí A la pastora Dele ese fuerte Aplauso a papá Dios ahí Dios le bendiga Hermano Tremendo Gloria al Señor Muchas cosas De la palabra Me impactaron Pero hay una Hay una Que fue bien fuerte Y es que cuando Él Gritó Secuestró El maestro Eso sí que me Eso sí que de verdad Que me Me consternó Me impresionó Cuando gritó Secuestró al maestro Pero cuando usted Secuestra Alguien Si yo secuestro Al maestro Porque Isabel No quiere ir conmigo O sea que no es voluntad No es por voluntad Él secuestró Al maestro El grito de él Secuestraba al maestro Si yo la secuestro Vamos a Yo digo Voy a secuestrar A Exacto Quiere decir Que la hermana Isabel No quería ir conmigo Y yo la hice Ir conmigo Involuntario Y es cierto Y usted dirá Pero Jesús Sí es cierto Porque recuerde 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 Que él era judío Él era hebreo Él quería en realidad Que cumplí con La ley El judío está hecho Para cumplir con la ley ¿Es así o no es así? ¿Ah? Pero el grito Del ciego Lo secuestra Y lo hace ir con él Hasta hacerlo ver Dar un aplauso para más Eso está sobrenatural Sobrenatural Hay un tema De un mensaje Que yo pedí Que hace mucho tiempo Que tú puedes cambiar La mente de Dios ¿Veis eso? Y eso fue lo que hizo El ciego Secuestró ¿Sabes por qué? Mire Bartimeo Significa en realidad Hijo de Timeo Pero si tú buscas ¿Qué significa Hijo de Timeo? Lo que significa Es inmundo Por lo tanto Un hebreo No podía acercarse A un inmundo Por eso fue que El secuestro En realidad Era involuntario Porque en realidad Un hebreo Para poder cumplir Con la ley No podía acercarse A un inmundo ¿Cuánto puede adorar El Señor? Pero el grito De Bartimeo Lo secuestra Y lleva a Jesús A decirle Tu fe Te ha Sanado Pero que en el original No dice sanado Lo que dice es Tu fe Te ha Salvado Póngase de pie Porque predico El segundo mensaje No se supone Alabado Vamos con la ofrenda Vamos a darle Al Señor Lo que le pertenece Gloria al Señor Vamos a darle Al Señor Lo que pertenece Gloria al Señor Dios bueno Amén 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 Gloria al Señor Aleluya Para la fortaleza Y que ella pueda ser Fortaleza También a su familia Mientras tanto Nosotros Gloria al Señor Nos preparamos Para Honrar a Dios Con nuestros bienes Levante Su mano derecha Con su ofrenda Gloria al Señor Y diga al Señor Aquí Hay aquí Mi ofrenda Hay aquí Mi honra Aquí está Mi agradecimiento Señor Cada vez que ofrendo Te agradezco Tanto lo que has hecho Aunque no pueda Pagarlo No hay millones Que paguen El sacrificio De sangre Que tú hiciste Te lo pido Señor Que bendigas Y multipliques Esta ofrenda En el nombre De Jesús Amén Amén Pase al altar Y traiga Su ofrenda Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad Libre 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 Dios es bueno Libre 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 Si hay alguna petición Por favor Póngala En la pantalla Teresa Cintrón Oración por salud Por Héctor Cruz Anthony Rivera Oración por salud Amén Vamos a estar orando Por Anthony Manuel Salto Oración por su hijo Que está en vicio Y para que Dios Le dé la sabiduría Para manejar la situación Amén Por el Señor Vamos a orar Amén Por esas peticiones No les voy a dejar aquí A la compastora Ella orará por las peticiones Gloria del Señor Aleluya Y nos despide Gloria al nombre de Jesús Extienda su mano Alcacia al frente Gloria al nombre de Dios Amantísimo Dios Y Padre Serestiar Dios mío Tú conoces Señor Cada petición Tú conoces la necesidad Dios mío De cada amigo De cada hermano Señor Ellos se dieron la tarea Dios mío De escribir Porque confían Que tú algo Puedes hacer Yo te pido Señor Que seas tú Dios Me impartiendo salud Al que la necesita Padre amado Fortaleza aquel Que te la pide Señor Y que tú mi Dios Conteste cada petición Conforme a tu voluntad En el nombre de Jesucristo Y un pueblo que cree Dice Gloria al nombre de Jesús Padre Te damos gracias Por este culto Te damos gracias Por tu presencia Por cada hermano Te pedimos Dios mío Que seas tú Bendiciendo Dios mío Aquellos que van fuera Y aquellos que se quedan Y aquellos que se quedan Se tú guardando Señor A cada uno de nosotros Y poniendo una cobertura Especial De tu presencia En el nombre de Jesucristo Un pueblo que cree Dice Salúdese Los unos a los otros Dios les bendiga ¡Gracias! 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 Libre, 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 libre.